Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. La Iglesia siempre celebró el sacerdocio de Cristo, recientemente y gracias a la reforma en la liturgia obrada por el Concilio Vaticano II, se tomó a bien el designarle un día especial, fue a partir del año de 1973, que en España se decidió celebrar la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote con la aprobación de la entonces Sagrada Congregación para el Culto Divino, y fue patrocinada por el Papa San Pablo VI. Jesucristo. Además, ya dos años antes se habían aprobado textos propios para la celebración de la Santa Misa y el Oficio Divino. Actualmente no solo en España se celebra esta fiesta, sino también fue acogida por otras conferencias episcopales especialmente en Latinoamérica como las de Colombia, Chile, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, también algunas diócesis de estos países han denominado esta fecha como Jornada por la Santificación de los Sacerdotes, para pedir por la fidelidad de los sacerdotes a la vocación a la que fueron llamados, y para pedir por el aumento de las vocaciones sacerdotales, pero no olvidemos que cada jueves es también eucarístico y sacerdotal. Un texto especial en el Nuevo Testamento que se refiere al sacerdocio de Cristo lo encontramos en Epístola a los Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Teniendo, pues, tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. También en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9 vemos que la palabra sacerdote, se usa para designar a los ministros encargados del culto sacrificial, los que son guardianes de la ley y el templo, pero su uso se reserva en su sentido pleno para denominar a Cristo que congrega al pueblo de Dios, en virtud de su sacerdocio real. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. También el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Eclesia de Eucaristía señala, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, para reconducir todo lo creado, en un supremo acto de alabanza, aquel que lo hizo de la nada. De este modo, Él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad.